Vayamos se ha transformado. Ahora la urbe tiene una cotidianidad marcada por el ajetreo citadino propio de los nuevos tiempos. De ahí que, como es lógico, también haya variado el modo de relacionarse con la trova y sus creadores. Estos jóvenes creadores se reúnen para descargar, intercambian criterios sobre los roteros musicales y experiencias de interacción con el público. Sin concientizarlo, salvaguardan lo que antaño fuera pilar de las manifestaciones artísticas en la mestiza Villa Fundacional de San Salvador. Entre ellos se destaca Yanko León, quien se reconoce heredero de una tradición centenaria que influye aún en la idiosincrasia de quienes habitan la ciudad. Yo conocí la trova por mediación de trovadores como Carlos Varela, Santiago Feliu, el difunto que ya tuvimos la desdicha de perderlo. Y ahí me enamoré de la trova totalmente, porque la trova tiene una particularidad que no tienen otros modos de hacer música. Y es que es más libre, puedes tocar temas más que le lleguen al fondo a las personas, a la sociedad. Vivir en Bayamo influyó mucho en mí, porque las personas de Bayamo son muy particulares. Se ve mucho en las personas de Bayamo el gran ámbito de creencias que tienen. Por supuesto, en la ciudad han irrumpido géneros musicales foráneos. El reggaetón y su saga desvalorizadora del arte desplaza a la trova de la preferencia del gran público, a pesar de los esfuerzos por preservarla. A pocos y reducidos espacios ha sido relegada la que otrora aquí moviera mayorías. Ya son pocas las personas que escogen una serenata para dedicar a su amada. Muchos jóvenes creen que la trova es el son solamente, y la trova se mete en muchos géneros. Combinación de rock, de country, de pop, se ha logrado combinar todos esos géneros con la trova. Lo que sí me gustaría mucho, y lo digo así desde el fondo de mi corazón, es que la trova pudiera tener más espacio, más espacio en los lugares. ¿Será necesario transformar la trova? ¿Cómo actualizarla sin perder su esencia musical? La trova debe de parecerse todo el tiempo a su generación. Tú me puedes pedir ahora mismo que yo haga una canción de la mesa o del micrófono, o le haga una canción a una muchacha, y se puede hacer, se puede conformar. Pero yo creo que esa canción no sería una canción sincera, sino que sería más bien una canción de encargo, de trabajo. Grandes y complejos son los desafíos. Preservar un género musical que deviene símbolo identitario de esta ciudad es el anhelo de quienes renuevan, a través de líricas actuales, el quehacer trovadoresco. El recuerdo del revuelo como cuerdas vibrará, aliviando el ruido sordo, son aventuras las vidas las que vives a destiempo, conjugadas en el alma tierna, ave pecho abierto. ¡Gracias!